La bala versus Luis Aporto por Bolivia Ya, despéjame la pista por favor Señoras y señores, pelea de candela Con lluvia o sin lluvia A la cuenta regresiva 3, 2, 1, se dio la pelea Perú versus Bolivia Pelea de candela Ya, ahí nomás, ahí nomás Señoras y señores Ahí está esta pelea Fuerte, fuerte los aplausos para Perú y Bolivia Hacia malas a pepelos Cuentes Hacia malas a pepelos Recolissetón Llamar a pasacorte Guaja palabra Sieve, sigue Anda, anoche, zoo tres que Solite llegar Báilaros Hacia malas a pepelos No sé, pasillos ¡Y otra pasión!